Familia del Dicho, bienvenidos, nos encontramos con Esperanza Moret. ¿Cómo estás? Muy bien, yo me encantaría. Me encanta ir con tus lentes. Listísima. Oye chica, queremos conectar contigo y con lo que te gusta hacer cuando hace mucho calor. Cuando hace mucho calor, depende, ¿en la ciudad o en la playita? En la playita, en la playita, digamos lo mejor en la playita. En la playita me encanta tirarme como lagartija. Ok, ok, ¿es de las mías? Broncearme por delante y por atrás. ¿Ya agarras tu color? Sí, agarra un color muy bonito, la verdad. El sueño, el sueño. La verdad es que sí agarra un color súper bonito y me dura, además. No inventes, qué envidia. Y una que se pone ropa como camarón. No, yo no. Yo bronceadito, bronceadito muy lindo, muy rico. Y pues nada, me encanta estar ahí echando, pues diría que la cerveza y el trago, pero no. La verdad es que yo casi no tomo. ¿Y qué te gusta? Pero me encanta estar tomando poquito. Ok, qué rico, qué rico. Sí, o como una frita súper fresca. Sí. ¿Y qué te gusta comer cuando estás en la playita? ¿Cómo puedo aplicar? Marisquitos. Ok, ¿qué platillo sería tu favorito? Así que dices, de mariscos, esto es más por falta. Me gusta mucho el aguachile, los camarones. Nice, sí. Y, bueno, un coctelito de camarón también, ¿por qué no? Qué rico. Ay, sí, sí. ¿Y le traje de baño? ¿Qué crees? ¿Qué? Bikini, obviamente. Obviamente, familia, me encanta. Necesitamos que todo se broncee. ¿De acuerdo? Todo, todo. No te vamos a quedar bronceada en las piernas. Exacto, exacto. No, no, no. Necesitamos broncear todo, completo. Me encanta, hermana. Yo tengo muchas ganas de ir a la playa contigo. ¿A dónde nos iríamos? ¿A dónde? ¿Oaxaca? Oaxaca. Ya, vendido. Nos vamos a ir a Oaxaca, esperanza y yo, familia, pero los queremos mucho. Y recuerden, conecta con el dicho. ¿Crees que lleguemos a Oaxaca? Espera.